¿Qué es el artículo 022? ¿Saben lo que es? Artículo 1. Adjudí que sea el señor segundo Miguel Iglesias con DNI 10 millones y pico una compra de una pala cargadora frontal. Esta es la que están hablando. Esta pala cargadora, tenemos documentación fílmica y soporte magnético. Esta pala cargadora ha sido autocomprada. Es lo mismo que yo me vaya mañana y salga que estamos comprando la retroexcavadora nueva que hemos comprado. O sea, autocomprado por el valor de modelo 80. Hoy tiene 39 años. Modelo 80, artaza 950. Esta máquina la usamos nosotros para hacer el centro de alto rendimiento. Esta máquina la usamos para demoronar los cerros, para hacer nuestro césped, esta cancha fantástica, que hoy orgullo de todos. O sea, que es como una autocomprada. Esta es la única documentación que hay en la municipalidad. ¿Y sabe quién era el abogado? El mismo que robó al pueblo caqueño, el doctor Luis Benavides. Robó 300 mil pesos, que en ese tiempo eran 300 mil dólares, que lo denuncié en la Cámara cuando era diputado provincial. Es el mismo que hoy asesora este cuerpo. Un malandra, simplemente un malandra, porque se cobró.